Es un evento extraordinario, la primera vez en la historia de Argentina, quizás sea un mundial de motocross. Estamos felices de haber organizado este evento en Villa Langostura. Mis felicitaciones a todos los organizadores, en especial a Lucas de la Fuente y a Silvia, su mujer, que fueron los que diseñaron el circuito y estuvieron trabajando día y noche para que en estos 90 días desde cero aceptáramos este desafío. Yo decía, cuando me trajeron el tema del intendente Villa Langostura y Enrique Meyer, como ministro de Turismo de Nación, que me dijo, lo hacemos juntos. Yo pensé, bueno, si fuimos capaces en Villa Langostura todos juntos de vencer al volcán, vamos a encarar esto. Y hoy recogí los comentarios de los pilotos, de los organizadores, de la Federación Internacional. Bueno, y me decía que ya, ya, están eligiendo Villa Langostura, Provincia de Neuquén, para venir el año que viene también. Queríamos combinar, desde hacía mucho tiempo con la Provincia de Neuquén, un evento de características mundiales. Había cuenta de que tuvimos el desempeño del primer Dakar y luego por las distintas elecciones que tuvieron los franceses, nos faltaba realizar este evento aquí. Así que estamos muy felices de haber logrado esta fecha mundial, haber logrado un circuito de estas características, que según los expertos va a pasar a estar, no como el mejor de Sudamérica, sino como uno de los mejores a nivel mundial. Así que, de todo el recorrido que hacen en el campeonato mundial, en el año. Así que estamos realmente muy felices. El marco de público, y si faltaba poco, el día es espectacular. Así que, ¿qué más podemos pedir? Se mostraron muy conformes desde la organización, así que hay proyecciones para otras posibilidades de otros mundiales. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar presupuestariamente, digo, para que el año que viene se tomen las coberturas del caso para poder la fecha esté presente.